Feliz es su matrimonio, aunque su marido era el mismo temor ¡Volva el vecindario! ¡El Mezcala Guerrero! ¡Sábado 23 de octubre! La bota, la bota, la bota ¡Al Fernando! ¡La Mera Mera! ¡Banda La Bucadera! ¡Los Reyes de América! ¡Los chulos, chulos caminantes! ¡Una melodía triste! ¡Además! ¡El grupazo atigerado! ¡La perra está amarrada! ¡Y en el Jaripeo se presenta! ¡Los corazazazos de Rancho Milamores! ¡Contra los guerreros implacables de Betillo Reyes! ¡En los micrófonos, el vaquero de Zunfango! ¡Venta especial! ¡Los primeros quinientos boletos! ¡Ciento cincuenta pesitos! ¡Ciento cincuenta! ¡Taquillo poquito más! ¡Venta de boletos! ¡En la comisaría municipal! ¡Micelania Rudy! ¡Y ferretería Fermón! ¡En el centro! ¡Carnicería Angelita! ¡Mercado municipal de Zunfango! ¡Y carros de sonido! ¡No se le pasa a Lupita! ¡No se le pasa a Lupita! ¡No se le pasa a Lupita! ¡Lazo totalmente lonada! ¡Uso obligatorio de cubrebocas! ¡A las siete de la tarde iniciamos! ¡Mezcala Guerrero, te espera! ¡Sábado 23 de octubre! ¡Vol! ¡Me siento muy contento! ¡Me siento muy feliz!